Feliz día para vos y bueno, para toda la gente del canal, que bueno, somos de alguna manera amigos y compañeros porque ya hace muchos años que trabajamos, así que vamos a festejar esta tarde también. Eso, y si hablamos de vos, de tu experiencia, de cómo surgió, de cómo empezaste a vincularte con este oficio, ¿qué nos podés decir? Bueno, empecé como cronista, como la mayoría de los periodistas en un medio gráfico, haciendo crónicas de los partidos de la Liga Paranaense, recorriendo toda la ciudad, porque en ese entonces se jugaba el torneo Unidad, entonces, bueno, estaban la categoría A y la categoría B, todos juntos y eso de alguna manera te sirve muchísimo como para conocer los estadios, los barrios, los clubes, la historia y a partir de ahí, bueno, comencé a trabajar en distintas áreas y bueno, hasta estar hoy trabajando en esta modificación, ¿no? Que pasó de lo gráfico a lo digital, bueno, y recordamos un montón de cosas con los chicos de fotografía que antes se revelaba, muchos chicos no deben entender de qué estoy hablando, hoy es todo digital, uno saca una foto y instantáneamente la tiene, bueno, en el servidor y la puede utilizar, antes los chicos revelaban y esperábamos la foto para ver qué foto decidíamos poner en la página de la edición impresa, así que bueno, fue mutando todo y la verdad que fue una experiencia enorme para todos nosotros porque aprendimos un montón y eso también ha hecho que a lo largo de estos años nos tendremos que readecuar a los tiempos y a las formas de comunicar. Feliz día para vos y para todos los chicos en el piso. Sí, la verdad que, como decía Seba, yo llevo más de 20 años en esta profesión, así que bueno, también adaptándome a los cambios, soy del interior, así que fue todo un desafío. ¿De dónde sos, Vale? Yo soy de Villurquiza, así que bueno, a los 17 años me vine, la verdad que soñaba con ser periodista, no me equivoqué, la verdad que amo lo que hago y bueno, he hecho todo un recorrido dentro del diario, formé parte de lo que fue la edición impresa por muchos años, muchos años hice noticias vecinales, recorrí los barrios, conocí Paraná, conocí la gente, la idiosincrasia que es tan importante para saber lo que, qué es lo que la gente quiere, qué es lo que valora y qué es lo que quiere leer. Feliz día a todos, también a los colegas que nos están viendo y felicitamos también por el trabajo que hacen. Tu experiencia aquí en el medio, cómo fue que surgió en realidad para vos este oficio. Mirá, en el 1 estoy hace poquitos meses, digamos, pero llevo trabajando ya 10 años en el periodismo, soy de Santa Elena, como bien decías, ya desde Santa Elena me gustaba mucho el periodismo, leía los diferentes medios que llegaban a la ciudad, sobre todo en papel, y me interesaba entrar a este mundo y finalmente pude hacer lo que quería y conocer a mucha gente que yo leía, periodistas los que seguía, sobre todo en judiciales, que los leía, que me interesaba mucho ese trabajo. Finalmente, después de mucho esfuerzo, los pude conocer y ya con algunos soy compañero. Gracias, igualmente, muy feliz día para vos y para todos los compañeros que están en piso. Bueno, muy jovencita, por supuesto. ¿Hace cuánto que comenzaste? ¿Y cómo fue que también te motivó a iniciarte en el periodismo? Bueno, yo tengo 25 años, comencé cuando tenía más o menos 18, 19, comencé de casualidad, como muchos capaz compañeros que empiezan en muchos medios, haciéndose de abajo, con trabajos pequeños a la vez que estudiábamos, para también hacernos un peso, ¿no? Y con el tiempo, yo siempre quería buscar, trabajar en una redacción, en un diario, desde muy chica, y tuve la oportunidad de entrar a Diario 1 haciendo las prácticas universitarias, y con el tiempo me convocaron para trabajar en plantas. Fue gracias a Liliana Bonarrigo, la editora de la web, que me reconoció el trabajo que hice y, bueno, tuve la oportunidad de ejercer y ya hace casi un año, en agosto, va a ser un año que comencé a trabajar y, bueno, muy agradecida de la oportunidad de ejercer la profesión que siempre soñé y, al igual que Valeria, siempre lo quise y tuve la suerte desde muy chica saber lo que quería hacer y muy afortunada de estar en un equipo de trabajo muy lindo, con un lindo ambiente, un gran equipo humano y, además, siempre creciendo y, bueno, aceptando también los cambios que se vienen en la comunicación.